Hola a todos estamos de vuelta con plantas versus zombies vamos a hacer ahora supervivencia no sé qué tan extenso sea hacer esto no sé si cada una tenga cinco o diez banderas y no sé qué tanto sea así que voy a ir así a ciegas y dependiendo de cómo vea cuánto dura cada vídeo o cada cada de estos de supervivencia pues ya veré si lo divido en varios vídeos o todo en uno no sé pero bueno aquí es día noche piscina pero son muchos así que no sé qué tanto durarán estos sobre los puzzles ya hice ya hice los logros que me faltaban me tardé todo un día todo el día de ayer me tardé en hacer este y llegué hasta los 17 el chiste para hacer esto o la estrategia es que vayas lento tienes que irte despacito despacito y un poco de suerte porque a veces aunque vayas despacio y estás abriendo los jarrones te salen puros zombies puros zombies puros zombies y entras en pánico ya y necesito algo para repeler los zombies y empiezas a romper más jarrones y y sólo se hace un caos ya cuando pasa eso ya pierdes el control y ni modo este es el que se me hizo un poquito más difícil el del yo zombie necesitas ahorrar mucho sol en las primeras rondas o si no 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 vas a alcanzar sol para las últimas muy apenas lo logré casi terminaba la 11 pero no terminé con mantequilla en la cara y se cayó el zombie era el último que faltaba un faltaba uno de esos delotes con mantequilla y unas espinas y ya llegaba el último cerebro pero yo lo único que quería era el logro así que estoy feliz con esos 10 tal vez después le siga intentando para a ver si llego más lejos pero por lo pronto mi objetivo era ese ahí está ya así que a ver jardín que tengo nuevo no sé si hayan visto que conseguí la piraña papas la palmerita está que ya sé cómo funciona eso de jugar al yo zombie me enseñó cómo funcionan estas plantas se extienden en una área creo que de tres por tres y protege a de los jean los protege aún así no los usaría no no me gustan mucho desperdiciar un espacio prefiero reemplazar el que se lo lleven y hija que a tener que poner muchas palmeras de esas para que cuiden a todas las líneas necesarias de las cosas que quiero quiero proteger así que bueno ya veremos a ver si no cambio de opinión en estas líneas de supervivencia yo creo que el último ha de ser el infinito así que vamos a ver si alcanzamos a hacer no sé mínimo unos cinco vamos a ver esto lo había empezado porque quería sacar el logro de hacer una un mapa de día con puras hongos y pues no no sé ni qué estaba haciendo y me salí ya cuando estaba perdiendo terriblemente así que vamos a hacer una nueva partida supervivencia día te debe ser el más sencillo de todos así que vámonos básicos con sol más sol repetidora súper repetidora nueces pirañas patatas para empezar qué manos falta no hay nada especial como es lo más fácil entonces no no hay que preocuparnos mucho tal vez podemos poner catapultas que hagan lento catapultas que hagan aún más lento y mucho daño vamos a ver qué tal nos funciona esto a por ellos listo preparado planta ya tengo mucho que no juego algo normal en esto estoy en los minijuegos todo el tiempo y ya casi no jugado este estilo de juego no creo que sea muy difícil de que se te olvide cómo jugar esto a lo mejor si se pone difícil las últimas no sé a ver cuánto me tardo en sacar los no me acuerdo cuántas son cuántas banderas 20 banderas solo sí pero yo creo que ya que tengas una buena defensa aguanta de las banderas sin problemas que caigan todos los zombies que quieran no pasa nada a todos los mato con mis plantas legendarios habrá alguna planta que lance solar beams después en el 2 no sé deberían de agarrar la referencia de pokemon y digan así vamos a poner vamos a poner solar beams pero no quién sabe estos son muy buenos los odio los odien yo son vi estas cosas veía uno de esos y decía empezamos bien tranquilo y aquí viene el siguiente sol 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 mucho sol no estoy plantando el girasol O sea, estoy acostumbrado al otro modo de historia Que te escoge siempre tres plantas primero Entonces casi siempre la planta esta, el girasol, lo tenía en la tercera línea Y por eso estoy esperando acá Y ya no, lo tengo acá ahora Vamos a poner más maicito Vamos a poner esto que empiece a disparar ahí Ok, ya tenemos todo el sol Ya van a empezar a llegar a molestar en todas las líneas Los zombies detectan Hoy acabo de plantar el sol, vamos a llegarle por todos lados ahora No tenemos nada aquí Vamos a ponerle una patata Mientras ahí los hacemos lentos con más maíz Ok, ya podemos empezar a poner pirañas Vamos a ponerlo aquí donde nos falta Ok, estamos bien, vamos bien todavía Empiezo a poner las defensas acá para... Pues para que el cooldown no me esté estropeando No usarlos hasta que me haga falta, sino... Cuando... Tenga ya todas las líneas cubiertas Es lo mejor No alcancé a morder a este Vamos a ponerle... Vamos a ver si alcanzo a poner una repetidora aquí abajo Además de que no va a alcanzar... No, sí, sí alcanza Abrele Vamos Yo sé que ustedes pueden ahí abajo Saca más... Mantequilla No, no te comas mi repetidora Se la comió Qué mendigo Por el otro repetidor Ahí va mi otro repetidor Ah, mándale Mantequilla Esos combos de mantequilla a veces son muy molestos en el yo zombie Pero cuando tú estás jugando son muy buenos Ahí viene una gran horde de zombies ¿Estaré preparado para ello? No creo Vamos a poner más repetidoras Viene mi avatar Que está bien feo Oh no, la piraña La piraña no tiene defensa Ok, vamos a ver si podemos aguantar La piraña sin que se muera Ah, sí se va a morir Se la van a comer Gol No Vale Te comiste a mi amiga Te como a ti ahora Ok, más repetidoras Ya casi tenemos todas las líneas completas De meses solecido Más zombies todavía Eso ya fue una bandera Ok Una bandera completada Ah, ok Va empezando a cambiar Entonces sí tengo que ir viendo mi estrategia Ok, lo bueno es que te dejan cambiar las plantas Para que te acomodes a la estrategia Ahí viene el bailador El que salta El que lee Ok, vamos a seguir siendo Tal vez no debería poner ya sol Porque ya tengo el sol todo cubierto Pero Si me los quitan por alguna razón Y luego ya no puedo poner más sol No creo que sea una buena idea Así que Vamos a seguir poniendo lo que estábamos usando Tal vez podamos cambiar Ya el maíz por otra cosa Como que estará bien Tal vez podremos poner fuego Para empezar a hacer daño extremo Atrás de las pirañas Que esté el fuego Y tal vez calabazas Para que aguanten más las nueces Vamos a ver Casi no uso este Pero Nos va a ser muy útil Yo creo que en las siguientes Defensas Listo Preparado Planta Nos falta ya una Mira pobrecito Ya vienen Ya vienen Los zombies Así de rápido Aquí tenemos otra nuez ¿Dónde? ¿Dónde se falta? ¿Dónde se falta? Se va a ser que estos Sí se van a poner bien extremos Vamos a poner una flama Aquí Para que ayuden a proteger A la piraña Vaya a leer su periódico al baño Piraña Ahí viene el maldito Se comió mi piraña Esos también eran la base del éxito En Yo Zombie Porque están invocando Gratis Zombies A cada rato Entonces Eso te ayudaba mucho Eran los más caros Pero igual ayudaban mucho Ahí viene ese Que salta Vamos a poner esto ya Que empieza a hacer doble daño Cuadruple Ahora esto Sí se va a poner Más intenso No Ok Vamos a poner una calabaza De esa pobre nuez Que está a punto de caer Lo bueno es que ya compré La cosa esa Que te permite Regenerar las Las pirañas Entonces ya no tienes que quitarla Con una Con la pala Nomás la vuelves a plantar encima Y la regenera No sabía si puedes hacer eso antes o no Pero creo que eso es lo que compré en la tienda Creo que para eso es Yo pensé que iba a ser un objeto Que tendrías que quitar O algo así Y que tendrías que volver a comprar Si necesitabas más Regeneración de Ay híjole Son un montón Esto ya se empieza a poner más extremo Pero bueno Eso ya fue toda la bandera Poner ahí Que aguante Mira aquí doble nuez Me vendría muy bien Con la planta esa Que imita otras plantas Vamos a empezar a poner Catapultas Aquí Órale Váyase a bailar A la disco En otro lugar Aquí no Lo bueno es que se detienen Y empiezan a bailar Y eso te da mucho tiempo Para reponerte de las caídas Se acercan más zombies Dos banderas ¿Cuántas banderas eran? No sé Aquí vienen los Los expertos Jugadores Los saltarines Y ya Lo bueno es que ya no hay disco Ya no van a poder comer las pirañas Entonces Vamos a seguir poniendo lo mismo Calabaza Hielo Y el fuego Vamos a ver Si nos sigue funcionando esto Listo Preparado Planta Vamos a ver Ahí vienen ya los zombies Vamos a poner ahí Sirven también para defender Aunque Nostela no es ahí Lo malo es que si llega uno a saltar por ahí Se va a saltar la calabaza Deme, 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 deme Piraña Empiezan a comer Tenemos que plantar Tenemos que plantar Todas las pirañas Para que parezca esto Como si fuera el mundo 7 Del Mario Bros 3 Ya estoy empezando a sentir la presión en esto Creo que nos falta mucho todavía Ok, vamos a poner ahí Ya tenemos todo cubierto Y ya no hay discos 2 Que salten Y te coman las pirañas por atrás Órale Coman Si en alguna de estas sobrevivencias Necesitamos poner aún más girasoles Vamos a evolucionar este de una vez Conjunto con las Estas Son muy buenos Hielo y Mantequilla No dejas hacer nada a los pobres Ok, piraña Ya tenemos todas las pirañas Debe ser su lichita Vamos a renovar esta Más virasoles Aquí nos falta un fuego Necesitamos empezar a poner también Las otras catapultas Ese dinero Aquí está ya Todo el fuego Oh, esta está Están por caer Ok, ya podemos poner otro Vamos a ponerlo ahí No sé si tal vez sea mejor Que deje que se tarden En comerse las cosas Para juntar más sol Para la siguiente Aunque no he visto Si me Si me No, si se queda el sol Que tenía Ok Ok Vamos a seguir con lo mismo Vamos bien No, es que otra vez Llegó el disco estudio Entonces van a empezar A comerme mis pirañas Otra vez Tal vez Tal vez podemos poner algo Anti eso ¿Qué me está faltando? El fuego Porque ya puse todo el fuego En todas las líneas Espero que no se los vayan a comer Tal vez voy a poner una Un jalapeño O una cereza Para Para que cuando vea uno de ellos Pum Lo reventamos Si, yo creo que el jalapeño Que no tengo espacio Para poner aquí la cereza Pues no No voy a poder Deme, deme Deme Deme, deme Ahí vienen ya Los zombies Ok Vamos a empezar a mejorar Esta también Porque estas se tardan mucho En recargar Mucho, mucho, mucho Vamos a mejorar Esto también Más virasoles Ya casi tenemos Todos los virasoles Oh, ya se comieron La nuez de abajo Oh no Listo Listo Calisto Fuego y hielo Estamos haciendo Anti-pode aquí Como en Chrono Trigger Ahí viene el disco ¿Dónde está el disco? ¿O ya se murió? Escuché el disco Pero no Ah, ya lo vi Ya lo vi Ándale, váyase A bailar disco A otro lugar El disco ya pasó de moda No, no es cierto Nunca morirá el disco El disco nunca morirá Vamos a poner otro ¿Dónde estará bien? Aquí Ándale Ya tenemos buen daño Un virasol más Y listo Ok Vamos a ver Vean nada más Cuántos zombies hay No pueden No pueden Vamos a remediar esta De aquí Cuatro banderas completas Hay otro disco Bueno Tenemos decentes defensas Yo creo que ya no necesitamos poner sol Entonces vamos a dejarnos sin sol A ver si podemos poner otras cosas Por si acaso Vamos a seguir poniendo Repetidoras Fuego por si se lo comen Calabaza, nuez Piraña por si se las comen Vamos a poner Vamos a poner Jalapeño Para otra vez los discos ¿Qué nos falta? Tal vez espinas vendría bien Pero ya no deje espacio A lo mejor para las próximas Tal vez Tal vez Las estrellas son buenas Las estrellas son buenas Que disparan para todas Las direcciones O no para todas Pero disparan varias direcciones O si no Estas que disparan triple O estos que hacen lento También en Yo zombie aprendí El gran valor De De los De hielo Casi nunca los uso Pero aún más hielo No, pero si los pongo Se van a Derretir con el fuego Entonces no No me va a servir de nada ¿Qué puedo poner? Bob Estrella A ver qué tal nos va con él Ahí me hace moneda Vamos a poner las otras Dos catapultas Vean nada más Toda la destrucción Y caos Vamos a empezar a poner Bob Estrellas Aún no aprendo bien Las direcciones en que disparan Pero Vamos a poner esto Aquí Más Bob Estrellas Lo bueno es que se recargan rápido Más hielo Sí, yo creo que ya tenemos Una defensa Más que suficiente Jalopeño No creo que te comas Mi piraña Ah, ¿ya se murió o qué? Ya no lo veo Estoy buscando Donde andaba Y ya no lo veo Ok, última catapulta Ya tantas cosas en la pantalla Que ni veo mi ratón ¿Dónde está? Tengo que moverlo así Para darme cuenta Si no, no los veo Ahí viene otra gran horda Horda Ok Piraña Hay que renovar esa nuez Go Ya tengo muy grabado Ese sonido del Go Vean nada más Ya, eso fue todo Cuantas, cinco banderas Entonces cada uno Serán cinco banderas Has ganado un trofeo ¿Cuánto duramos? Veinte minutos A lo mejor si va a ser uno por episodio Entonces, ¿por qué? Sí es medio tardado Bueno En el siguiente video Hacemos la supervivencia de noche Gracias por ver Los veo en la próxima Continuamos Plantas vs Zombies Ya las últimas Ya estamos haciendo Los últimos episodios Espero que les haya gustado Y cualquier comentario Y demás Ya saben ahí abajo En los comentarios Del video Ahí los leo todos Y sí Continuamos Sobrevivencia En el siguiente episodio Gracias por ver Saludos a todos Ale bye Ya le iba a dar salir al juego Y no